Proveniente de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el candidato presidencial por Morena PT y Encuentro Social Andrés Manuel López Obrador fue recibido cerca de las 8 de la noche por miles de simpatizantes en la cancha municipal de Siguatanejo. El evento que estaba programado a las 6 de la tarde su inicio se prolongó hasta las 8 de la noche con personas provenientes de los municipios de toda la Costa Grande que aguantaron por horas los rayos intensos del sol y una fuerte humedad. Antes de que llegara López Obrador, el candidato al Senado, Félix Salgado Macedonio, tomó el micrófono para pedir unidad entre los asistentes, así como también expresó que los otros candidatos presidenciales a Nayib Meade ya no les alcanzaba para alcanzar a López Obrador en las encuestas. El candidato a la presidencia municipal de Tecpan, Nexarum Bortega expuso que la unidad en torno al candidato presidencial es palpable en la región de la Costa Grande, además de referir que se vive un momento histórico e inigualable para lograr un cambio en nuestro país. Nos venimos aquí nosotros con mucha convicción y desde luego en unidad con nuestros amigos, compañeros y compañeras, candidatas y candidatos. ¿Te recuerda estos momentos donde López Obrador estaba rotando todas las plazas? ¿Otro momento histórico que te recuerda a ti que hayas vivido? Pues mire, como tú lo dices, como lo he vivido personalmente, pues las otras ocasiones que he participado en San Manuel, este tipo de movimientos solamente los puede generar la esperanza cuando la gente está dispuesta a acompañar las causas justas, las causas comunes. Eso es lo que me viene a la mente, la disposición de la gente. Eso queda para decir a mis paisanos y paisanas de Tecpan que vamos a ganar. Ya se decidió y este próximo 1º de julio Morena ganará desde arriba hasta abajo. Asimismo, la candidata a diputada federal por este distrito de Costa Grande, Mari Carmen Cabrera Laguna, se expuso ante la multitud que el próximo presidente de México será Andrés Manuel López Obrador, debido a que él ha recogido la esperanza del cambio de todos los mexicanos. Al menos yo estoy caminando con todos los candidatos de las coaliciones, estoy caminando con los de Morena y Encuentro Social, estoy caminando con los candidatos del PT. Soy una propuesta que lleva tres partidos, el PT, Morena y Encuentro Social. Yo estoy caminando con los tres candidatos, estoy caminando con todos. Tenemos que ir en unidad. Es por el proyecto de nación, es por la transformación de México y no debe de haber egoísmo. Me recuerda mucho al 88 donde había mucho ánimo, mucho entusiasmo de la gente porque cambiaran las cosas en nuestro país. Veo ese mismo ánimo, veo esa misma entrega de la ciudadanía, veo esa pasión, ese amor de toda la costa grande, entregada, volcada a Andrés Manuel López Obrador como el del 89. En tanto, el candidato diputado local por el Distrito 10, Arturo Martínez Núñez, te aclaró que la desesperación y el miedo de otros partidos han provocado las acciones como las llamadas para desprestigiar al candidato López Obrador y que el propio INE ya está trabajando para investigar estas acciones que van contra la ley. Morena está distribuyendo un número para quejarse. Ya los propios consejeros del IFE tomaron cartas en el asunto porque resulta que hasta ellos ya les hablaron. Entonces, yo creo que no aprenden estos. Dicen que perro que come huevo ni aunque le quemen el hocico. No aprenden. Entre más lo golpean, más lo suben. Y esta campaña lo único que va a reafirmar es el miedo que sienten y eso nos alegra porque vamos muy bien. Vamos muy bien. No hay que ablojar el paso. Estos 20 días son únicos. Hay que ir a todas las casas que nos hagan falta, a todas las secciones que nos hagan falta, a lograr mayoría absoluta para Morena el primero de julio. Fue así como este evento con la presencia del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador sirvió para que varios candidatos a alcaldes y diputados por la Costa Grande se presentaran ante la multitud que por momentos se vivió una situación especial pues la plaza principal de este puerto de Siguatanejo estuvo repleta por cerca de 12 mil personas según los organizadores de toda la región de la Costa Grande. Con imágenes de Servando Mejín, reportó para CN6 Noticias, Cristina Sierra.